Música Juro que he pasado todos estos días en soledad Créeme he pensado en quererme suicidar Pero busco distraerme de todo el mal Para mi tu eras luz en la oscuridad Esta es otra canción que no vas a escuchar Busco desahogarme pa' buscar mi paz Pero en este mar creo que me voy a ahogar Ya no sé a dónde deje mi felicidad El padre tiempo creo que no va a ayudar Cuántas veces le pedí que volvieras atrás Pero hoy toca vivir con lo que hice ya Pero no sé cuánto yo pueda aguantar No sé si esta droga me ayuda o me va a matar No sé si pueda volver a encontrar mi reflejo En este mar se me olvidó nadar Ya no soy el mismo que veía en el espejo Ya no soy el mismo Estoy perdiendo el tiempo Ahora solo vivo un ciclo Mis pensamientos están muertos Ya no soy el mismo Estoy perdiendo el tiempo Ahora solo vivo un ciclo Mis pensamientos están muertos Cuántas noches más tengo sin dormir Cuántas noches más tengo que pensar en ti Yo solo me di cuenta que era mi éxtasis Ahora me doy cuenta que no puedo vivir sin ti A esos lugares que voy siento que no encajo Y a los que encajo siento que están muriendo No saben lo que es vivir sin tener tus abrazos Y yo cada día que pasa me siento más seco No saben lo que escucho Gracias.